¿Se imaginan cómo sería el mundo si no compitiéramos entre nosotros mismos? Vamos a recordar aquellas enseñanzas de nuestros padres cuando éramos niños. Nuestros padres, a muchos de nosotros, nos enseñaron que debíamos ser la mejor versión de nosotros mismos, que debemos de buscar ser siempre los mejores para así cumplir nuestras metas. A nosotras, además de eso, también se nos enseña que debemos de lucir de la mejor manera. Debemos de hablar de la mejor manera, debemos de reírnos de la mejor manera, sentarnos de la mejor manera. En general, lucir como las mejores. Conforme vamos creciendo, nos damos cuenta que los medios de comunicación alaban esta misma enseñanza, diciéndonos que eres mejor mujer si tienes un cabello hermoso, tienes una piel joven, clara, terza, tienes un cuerpo delgado, usas la mejor ropa y la luces de la mejor forma. Todo esto nos lleva a crear un sistema de competencia entre nosotras y asimismo de juzgarnos entre nosotras. Por lo que si vemos a una mujer que no se maquilla, decimos que es fea. Si vemos a una mujer que no se arregla lo suficiente, decimos que es floja. Si vemos a una mujer que trabaja muchísimo, le decimos que es una intensa, una adicta al trabajo, no importa que inclusive esté trabajando por hacer sus sueños realidad. Si llevamos esto a un extremo, también tenemos el caso de aquella mujer que si se atreve a ir a hablarle a la persona que le gusta, es una atrevida o una lanzada o una zorra. También, si vemos a una mujer que vive su sexualidad libremente, le decimos que es una puta. Lo peor del caso es que todo esto lo decimos entre nosotras. Los hombres tienen un código de valores que no está escrito en ningún lado, pero lo saben, está ahí, intrínseco. Es este código conocido como el bro code o la hermandad, que los hace respetarse entre ellos. Respetar lo que han construido, lo que han trabajado, lo que es suyo. En las mujeres también existe este código y este código se llama sororidad. La sororidad es este código de valores que existe entre mujeres, que no importa de dónde vengas, cuántos años tienes, si vives con tus papás, de qué color tienes el pelo, si tienes tatuajes o piercings, eres mujer y yo soy mujer. Y entiendo por lo que has pasado o estás pasando o vas a pasar. Porque todavía en pleno 2017, las mujeres no podemos ejercer con plenitud nuestros derechos. Derechos como la libertad de expresión, derechos de reproducción sexual, derechos educativos y derechos laborales. Por eso te entiendo, por eso te apoyo, por eso estamos juntas. Para que me entiendan mejor, vamos a poner este ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que estamos aquí todos en una gran fiesta. Imaginemos que aquí está la barra, hay una chica sola, está esperando a alguien, no importa quién. Se acerca a un chico a coquetearle y ella le hace notar que no tiene interés en él. El chico insiste y la chica también. Y luego le dice esta frase que todas sabemos que aleja a cualquier hombre. Tengo novio. En la mayoría de los casos, esta frase va a ser que el sujeto en cuestión se aleje. Pero no se está alejando porque ella tenga novio, sino porque respeta que es la novia de otro hombre. Les voy a revelar en dónde vivimos la sororidad. Para aquellos que no saben lo que pasa en el baño de mujeres. Imaginemos esta misma fiesta, pero vamos a imaginarnos qué sucede adentro del baño de mujeres. Ese lugar donde sucede lo que afuera en el mundo real no vemos normalmente. En el baño de mujeres todas somos amigas, somos aliadas. No importa si tu vestido está de moda o no, no importa si viniste con tu novio o te trajo tu papá. No importa, en el baño de mujeres todas somos amigas, todas nos apoyamos, nos entendemos. Nos prestamos maquillaje, nos prestamos un pasador si el otro lo necesita. No dejamos que alguien se salga del baño con el vestido malfajado. Le decimos, ey, 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 tu vestido, arréglatelo. Incluso si vemos a alguien, alguna llorar en el baño, nos acercamos y le preguntamos si está bien. Le damos un consejo. Nos convertimos en amigas. Las invito a que de aquí en adelante veamos el mundo como un gran baño de mujeres. Donde para empezar, nunca llegamos solas. Siempre vamos acompañadas. Muchas gracias. Aplausos